¡Suscríbete! Hemos empezado con par en el 10 y en el 11 y ahí ha empezado mi racha de verdis, hasta llegar a un menos 6 sacando con verde y verde. Nos han preguntado muchos que a qué gimnasio vas porque le pegas muy fuerte. Cuéntanos cuál es el truco para pegarle tan largo. Sinceramente no voy a ningún gimnasio, no hago nada, literalmente, y nada, pues sale natural yo creo. Bueno, ¿y qué te queda ahora para jugar este verano? También un año largo que se está jugando mucho y muy bien también. Cuéntanos, ¿qué vas a jugar ahora en verano? Tengo el campeonato de España Interclubs, pero a partir de eso no tengo nada porque me voy a Estados Unidos ya el 27, así que nada, hay lo que me toque en Estados Unidos y ya. Bueno, pues mucha suerte en la aventura americana también. Gracias.